El estudio genérico, primero la incidencia ante lo posterior, segundo visión de conjunto como están las ventas de nadie y otro, tercero los cuerpos vertebrales, cuarto los arcos posteriores, pedícula, foxy espinosa, transversa, articulación de un covertebral, en este caso tampoco es un ciforme, un covertebral. Y por último los tejidos blandos que no tienen mucha importancia en la columna cervical. Entonces ahí era el parámetro para evaluar la posición normal, plano AP. Plano AP es el parámetro para evaluar la posición. Incidencia lateral igual, como están los cuerpos vertebrales, unos encima de otro, segundo es incidencia lateral, también desde el costado la venta. Visión de conjunto, los cuerpos están formando una curva de convexidad anterior. Si ya no hay curva tan tiesa, es que hay pérdida de los dos, es que ya es patológico. Si se invierte, es una cifosis angular como por mi línea. Entonces, normal es que estén formando la curva hacia adelante. El parámetro se llama línea retrocorporal. ¿A qué nos sirve la línea retrocorporal? Para determinar la posición de los cuerpos vertebrales. Se traza por detrás de los cuerpos vertebrales y pasa de una vértebra a otra vértebra en forma insensible, sin escalones, continuo. Cuando hay una luxación, hace un escalón. Entonces eso indica la posición del cuerpo vertebrales, línea retrocorporal. En todos los segmentos lo mismo, igual que la anterior posterior, igual detrás del cuerpo vertebrales retrocorporal. Nos sirve para la luxación, para la posición de los cuerpos vertebrales. En tercer lugar, vemos cuerpos vertebrales, no cuerpos vertebrales, pero cuerpos vertebrales cada uno. ¿Cómo los identifica? Con números. C1 es el atlas, C2 es el axis, C3, C4, C7, igual. Dos rachas de 1, de 2, de 2. Un bar, L, de acuerdo a la primera letra. Por supuesto, las articulaciones, acá también hay dos articulaciones fundamentales. Intercorporal, entre cuerpo y cuerpo, interapopsisera, interapopsis y diapopsis. Entonces, hay dos, aquí hay tres articulaciones, porque ahí está la uncovertebral, acá en la poesonsiforme, que ven los dos cachitos en los lados del cuerpo, ahí están aquí atrás sobrepuestos. ¿Dónde será intercorporal, perdón, la articulación? Aquí está, esta es la uncovertebral, poesonsiforme y una escotadura en el cuerpo, uncovertebral. Este cuerpo, este cuerpo es intervertebral, entre vértebra y vértebra. Acá casi es interapopsisera, solamente vemos este uncovertebral. En la incidencia de perfil, vemos acá intercorporal, entre cuerpo y cuerpo. Este cuerpo, con este cuerpo es el espacio intervertebral. Aquí está el núcleo pulposo, tiene un anillo fibroso, acá tiene una sustancia gelatinosa. Ese anillo fibroso se rompe, sale el contenido de acá y comprime la mezcla, es hernia del núcleo pulposo. ¿Cómo se rompe? Cuando se cae de cabeza, se aplasta y se revienta, ¿no? O si no hago hacer un esfuerzo de percusión, también lo rompe. Entonces, hay buenas formas de rompimiento de estos discípulos. En este caso, se piensa el espacio intervertebral. ¿Comprendido? Entonces, siempre escribo el genérico. Primero, ¿qué segmento es? ¿Cervical? ¿Qué incidencia? Será cervical, lumbar, sacra, oxígeno, lo que sea, es fácil de ver. Después, ¿qué incidencia es? En tercer lugar, el cuerpo vertebral. En cuarto lugar, los arcos posteriores. Acá este es arcos posteriores, lo que está detrás del cuerpo vertebral. Lo que está detrás es arcos posteriores. En la columna cervical, muy importante, el agujero de conjunción, porque salen los nervios para todo el pan miembros superior. Aquí está. Y cuando esta parte, el paquete vas con los nervios, se va por acá. Esto antes, en anatomía, me voy a enseñar la articulación interapobicial y articulación unco-vertebral, agujero de conjunción. Contraincidencia, bueno, la transoral acá, que es para ver la transición occipito-cervical, que es el occipital, está acá, el occipital está acá arriba, el atlas, acá está su cuerpo, acá está el axis. Entonces, solamente va a ver esas dos articulaciones, es la transoral, casi a través de la boca. Casi no se pierde ya porque con la resonancia y la tomografía se ha superado largamente. Esta articulación es muy importante, atloaxial. No sé si recuerden que en la artística romántica idea, le decíamos que aquí hay un ligamento transverso y que sin embargo, no proliferaba y destruía este ligamento y esto se desluxaba, se miraba para atrás y comprimía el amedro. Entonces, ¿qué produce cuando comprime el amedro acá? Parálisis. Entonces, es una sentencia de muerte prácticamente. Entonces, es muy importante este ligamento transverso y esta articulación atlanto-axial. Y así, bueno, todo es pura anatomía, se supone que debían de saber. La resonancia y la tomografía es mucho mayor información. Este es un corte lateral igualito que la radiografía. Venga, existe el cuerpo vertebral, está en el espacio intervertebral, el arco posterior, acá vemos la médula, vemos el anillo fibrosa de la parte posterior intervertebral, vemos el ligamento vertebral como posterior, en el espacio subrachnoideo, la médula, el ligamento amarillo, todo eso se ve. Entonces, acá hay mucha mayor información en la resonancia magnética. Todos los segmentos iguales. Seguimos, la columna dorsal otra vez, aquí tenemos el espacio intervertebral. El espacio intervertebral es el espacio entre dos superficies articulares. Se dirá el pensamiento cuando disminue el pensamiento. Aumenta cuando hay una sepsis o una sangra, aumenta, ¿no? Pocas de veces. El bostezo lateral derecho es cuando se abre a un lado y el otro se pinza. El bostezo lateral izquierdo es la parte del otro lado, ¿no? Bueno, antes o posterior, bostezo posterior, bostezo anterior. Depende del espacio, ¿no? Se pisó acá, se abrió acá, bostezo lateral derecho. Aquí se pinza el lado derecho, se abre izquierdo, bostezo lateral izquierdo, ¿no? ¿Comprendido? Es cuestión de que el espacio que está así se se pinza. Aumente uno y luego se pinza el otro. Seguimos. En la columna dorsal igual se pinza adelante, será el pensamiento anterior. Lo que pasa con unos viejitos, todo se va a recorrer para ahí, porque acá se rompe el anillo fibroso, sale para adelante, para atrás, para el costado, o sea, el diario es que no comprima acá el paquete básico nervioso porque se duele, ¿no? Si se dice adelante, no va a molestar generalmente. Entonces, este espacio se pinza adelante, se puede pinzar atrás también. Se puede abrir y estar en bostezo posterior cuando se abre atrás, bostezo anterior cuando se abre adelante, ¿no? Aumenta aquí, adelante, aquí aumenta el bostezo posterior. Aquí, articulación intercorporal, articulación interapobiciaria. Apobisio articular superior, apobisio articular inferior. Bueno, la tomografía nos ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, aquí, aquí ven todo, ¿qué vértebra es dorsal? ¿Por qué? Porque está articulándose la articulación con la costilla, ¿no? Entonces, aquí tiene el cuerpo vertebral, arcos posteriores, pedículo, lámina, apobisio transversa, y aquí está la apobisio espinosa. Acá, ¿qué cosa habrá aquí? Con la medula. La medula, ¿no? Entonces, ahí está la medula. Esta es la costilla que se articula con el cuerpo vertebral y con la apobisio transversa. Todo eso se ve claramente con la tomografía. La resonancia es igual, la resonancia es más para los tejidos blancos. Aquí tenemos T1, en la cual el líquido se ve de color hiperintenso, o sea, blanco. La grasa también blanca siempre. La medula, también los ligamentos, el ligamento vertebral posterior con el anillo fibroso del disco. Se rompe esto, sale esto acá y comprime la medula, ¿no? Entonces, esto es una gran ayuda para el médico neurólogo, para el neurocirujano, para el clínico, para todos. Ya no necesitamos la mirografía. Antes tenemos que cruzar la columna lumbar, meter una aguja y el contraste recién veíamos. Ahora no es necesario nada de eso. Entonces, vemos aquí la médula, también está la sustancia gris y la sustancia, esta es la sustancia gris y esta es la sustancia blanca. No viene el H acá, hasta anteriores, hasta posteriores, ¿no? ¿Ruido? Sí. Ah, sí. Y, pues, sí, lees uno magnífico, lo aclara, habrá equipos más modernos, se aclara bien, este es el líquido, se fue loco por aquí, ¿no? Está rodeando. Gran adelanto. Entonces, ¿qué corte será este? ¿Tranversal? ¿Cómo se llama eso? Ancial, no, el transversal es el áncer. Si puedes verificar así, lo otro es el áncer, 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 no, pero nada sería el áncer, no, pero nada sería el áncer. Si estuvimos para adelante, vamos a dejar un poquito más, porque una lumbosácra igual, ¿no? Ok. Gran información, la radiografía, pese a que es antiguo, que es más de 100 años, da gran información, no hay que despreciarla, ¿no? Aquí todo lo que están viendo está en el esquema, todo eso está acá. Entonces aquí vemos el pediculo, vemos la post transversa, la post articula superior, la post articula inferior, la lámina acá, la post espinosa, la articulación intervertebral acá, la articulación interaprofisiaria acá. Toda esa anatomía, hay que acordar siempre, si pasan por anatomía, de una miradita al esqueleto, entonces se acuerdan de eso, ¿no? Sin anatomía estamos muertos, tenemos que saber la anatomía. Seguimos, incidencia de perfil, ¿no? Aquí están unas vértebras encima de otras, las 5, las 4, las 3, las 2 y las 1, ¿no? Son las 5 vértebras. Curvas de complexidad anterior, ¿cómo se llama? Cerfos, 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 cerfos. Borramos la línea retro, retro, corporal, ¿no? Se sigue siendo, ya casi igualito, se angula un poquito acá. Este espacio intervertebral es triangular, siempre más pinzado atrás que adelante, está en su característica del espacio de 5 según la mitad de los sacros. Gracias. Gracias. Gracias.